Una nueva generación de educadores, maestros y profesores egresaron este curso de la Universidad Pedagógica Fran País García de Santiago de Cuba. Los nuevos licenciados en educación superan los 1.560 y pertenecen a las diferentes especialidades. También se graduaron 567 jóvenes del curso de nivel medio superior. 86 estudiantes fueron merecedores de títulos de oro, se reconocieron los mejores alumnos y se distinguieron a los graduados integrales. Todos expresaron su lealtad a los valores de la profesión pedagógica. Porque somos maestros revolucionarios. ¡Gracias! 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 Esta graduación rinde especial homenaje al aniversario 60 del egreso de Fran País como maestro normalista e inicia un programa de celebraciones por los 50 años de fundada la Universidad Pedagógica Santiagoera. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.